Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula tecnológica de Código 13. Yo soy Tami González y hoy les voy a mostrar el top 10 de las aplicaciones más populares y más descargadas a nivel mundial. Estamos acostumbrados a bajar apps para todo, plataformas de mensajería, delivery, programas de edición, recetas de cocina, tiendas online y videojuegos, por mencionar algunas. Sin embargo, existen apps que triunfan en popularidad y lideran los top de descargas a nivel mundial. Según el informe Estado del Móvil para este año 2023, esta es la lista de las aplicaciones más descargadas en el mundo. En el primer puesto tenemos a Instagram, que para este año desbancó a la red social china TikTok, que se ubica en el segundo lugar. Facebook y WhatsApp mantuvieron el mismo lugar del año pasado, quedando en la tercer y cuarta casilla respectivamente. Y para cerrar los primeros cinco lugares encontramos a Snapchat, que subo un escalón este año. Telegram baja un puesto quedando en el sexto lugar del listado. Cabe destacar también el acceso de CapCut, una aplicación de edición de video que pasó del puesto nueve al siete. Facebook Messenger baja al octavo lugar. WhatsApp Business ocupa la casilla número nueve y Spotify conserva su décimo escalón. Puede ser que una aplicación sea la más descargada del mundo, pero si tomamos en cuenta la cantidad de usuarios activos al mes, la lista cambia significativamente. La repasamos rápidamente. En la primera posición tenemos a YouTube, en la segunda Google, en la tercera Google Chrome, en el cuarto lugar está Facebook, en la quinta casilla WhatsApp, en el sexto puesto Google Maps, en la séptima posición Gmail, además en el octavo lugar Instagram, para el noveno Facebook Messenger y en la décima casilla Google Drive. Vemos algunos datos curiosos. Google ha entrado a la lista de este año con paso fuerte, ocupando seis de los diez lugares. Mientras tanto, Facebook y WhatsApp caen al cuarto y quinto puesto, respectivamente, luego de haber ocupado el primer y segundo lugar por dos años consecutivos. Desaparecen de la lista de este año Amazon, TikTok, Telegram, Twitter, Spotify y Netflix. La verdad es que hay aplicaciones para todos los gustos y necesidades. Les invito a que sigan Código 13. Nos vemos en una nueva cápsula tecnológica.